Gracias Espíritu Santo Quiero alentar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a encontrar Señor amado Si tu presencia conmigo no va Tú eres santo Tú eres duro No hay nada mejor Que tu presencia Jesús Querido hermano Querido hermano tú que nos estás viendo por medio de esta transmisión Déjame decirte Déjame decirte que el Señor no va a entrar en tu vida Si tú no se lo permites Nosotros como hijos tenemos que abrirnos Hacia la presencia hacia la presencia de Dios Tenemos que entregarnos Tenemos que rendirnos ante el Para que el pueda llegar a tu vida Porque el Señor Porque el Señor no se va a meter a las fuerzas Sin embargo Él está esperando a que tú digas Señor Yo no me voy si tu presencia conmigo no va Señor yo no me voy Yo me quiero aferrar a tu presencia Vamos querido hermano Alza tus manos Permite que el Señor entre en tu corazón Él quiere entrar a tu vida Pero Él está esperando a que tú le hables A que tú le abras la puerta de tu corazón Y que canta conmigo Que no nos vamos a ir Que nos vamos a aferrar Hasta que la presencia de Dios Descienda sobre nuestras vidas Te adoramos Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Vamos iglesia una vez más Y no me voy Hasta que suceda Porque el Señor va a cumplir Tu promesa en tu vida Pero tú tienes que creer Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no me voy Y no me voy Y no me voy Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy A llegar Oh.... Oh... OH..... OH.. OH... OH... O resiliente alz les... Oh, 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 oh Oh, 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 oh